Buenas tardes amigos, les saludamos con el gusto de siempre El día de hoy, mire, recordar las cosas de antaño y no hace muchos años La tecnología ha avanzado demasiado Hoy usted tiene la oportunidad de mandar un mensaje Pero anteriormente, esas eran las cabinas telefónicas que teníamos En esta heroica ciudad de Tlayaco Entraba usted por esta calle de Colón Entraba y aquí estaba una persona Que le tomaba el número del conocido, familiar que usted tenía Y pues con eso hacía su llamada Y mire Incluso mire, ya son recados más recientes Y así, de esta manera, vamos a pasar para aquí al fondo Para donde estaban las casetas telefónicas Ahí están Ahí están las casetas donde usted, lo recuerda, algún día llamó y dijo Bueno, bueno, bueno y pues de esa manera Pues usted podía comunicarse Que le decían que a qué horas pasaba por su giro Y estos eran los medios de comunicación con los únicos que contamos en su momento El día de hoy, pues estos servicios telefónicos ya no están funcionando Ya cada quien tiene un teléfono móvil Que le permite hacer eso Incluso por ahí encontramos un fax Ahorita le vamos a tomar una, hacer una toma Ya muchos ni siquiera sabrán que es un fax Sobre todo los chicos de hoy Pero hoy O los años anteriores Estas cabinas, créanme que estaban repletas de personas Que venían con la intención de conocer Donde estaba su ser querido O un hijo Un hermano Y esta es la manera de comunicarnos Para acá tenemos ya, miren Este es el fax Aquí todavía está un poco con polvito Pero este es el fax Se llamaba Aquí tenía Donde se metía el papel Y de esa manera Pues usted enviaba El papel Ahora ya muchos no conocemos Pero así se fue Creciendo la manera de cómo hacer llegar los documentos Muchísimas gracias amigos Que tengan excelente tarde